Música Hoy tuvimos la primera actividad comunitaria que se enmarca en el programa Quiero Mi Barrio. El programa Quiero Mi Barrio llegó a esta población para quedarse cuatro años, donde vamos a trabajar el área social y el área de obras. Por lo tanto, este barrio, que es histórico del año 1946, se va a recuperar, se va a hermosear y vamos a recuperar los espacios, especialmente para la población adulta mayor. Estamos todos muy satisfechos con este programa que se integre en esta población, que es bien emblemática porque está dentro del casco histórico, por tercera vez consecutiva que se ha postulado en conjunto con los encargados del programa. Así que estamos todos muy contentos e involucrando a todos los vecinos. Es un proyecto a cuatro años en el cual se van a mejorar los barrios, se va a hacer la sede vecinal y todo en conjunto con los vecinos, que es lo importante, ellos deciden lo que quieren para su barrio. Así que muy contentos por esto, se ve una unión, mucha gente de adulto mayor y que este era un sueño para ellos, la población más antigua de La Serena, entonces, que era autoconstrucción. Así que, por lo tanto, necesitaba un arreglo de este tipo. ¿Y por qué? Porque necesitan dignidad. Necesita la gente vivir en un entorno de acorde a todo lo que han hecho durante toda su vida. Gracias. 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 Gracias.